¿Cómo andan? En el demo de hoy les vamos a mostrar cómo hasta el más mínimo detalle en la cadena de audio impacta tu sonido. Para esto vamos a escuchar cómo el uso de diferentes loadboxes cuando querés grabar simulando la etapa de caja, micrófono, etcétera, puede modificar tu sonido. Vas a escuchar tres tomas de guitarra diferente, canal limpio, un canal levemente distorsionado y un canal distorsionado, siempre el mismo amplificador, siempre la misma simulación de caja desde el torpedo wallop sound y vamos a estar utilizando dos loadboxes diferentes en su configuración más básica. La primera es el famoso Surreactive Load y el otro el Super Torpedo Reload de Two Notes. Esperemos que disfrutes de este video. Gracias por ver el 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 video. Esperamos que este video te haya resultado útil. Si te gustó no olvides darnos un me gusta y si todavía no te suscribiste a nuestro canal de YouTube recordá que lo podés hacer y te podés activar con la campanita todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto. Chau, chao, 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 chao. Chau, chao, chao, chao.